Teresa May ha dimitido hoy como primera ministra y lo ha hecho entre lágrimas y unas lágrimas que se podrían interpretar como de frustración o de rabia por no haber podido lograr un consenso en el Parlamento Británico en los últimos tres años desde que se votó salir de la Unión Europea en el año 2016. El factor decisivo de su dimisión ha sido que ha ofrecido concesiones a la oposición, a los partidos pro-europeos, algo que no ha gustado los euroscépticos de su partido que han forzado su dimisión. Teresa May continuará como primera ministra hasta el 7 de junio, aunque después de la visita de Donald Trump aquí en el Reino Unido, aunque después seguirá como primera ministra interina hasta que se elija a su sucesor. Se inicia ahora, por tanto, un periodo de transición con unas primarias dentro del partido conservador que esperan terminar antes del 26 de julio cuando se cierre el Parlamento por vacaciones. El principal favorito para suceder a Teresa May es Boris Johnson, el exministro de Exteriores, uno de los impulsores del Brexit y uno de los defensores de romper con la Unión Europea. Un personaje controvertido, pero que ahora mismo es el único que aglutina el voto dentro del partido conservador. Habrá también una lucha entre los anti-europeos y los pro-europeos, una lucha que va a estar influida, seguro, por el resultado del referéndum europeo que se celebró ayer aquí en el Reino Unido y cuyos resultados se van a empezar a saber este domingo por la noche y a lo largo del lunes. Se espera una victoria contundente e histórica del partido del Brexit de Nigel Farage, que se ha presentado con el único mensaje de romper con la Unión Europea. Una victoria contundente de Farage radicalizaría aún más la situación y podría provocar que el nuevo líder conservador y primer ministro fuera un anti-europeo para intentar contrarrestar su efecto. Desde Londres, Daniel Pustico para Noticias SIN.